Me emociona a veces la vida Me emociona por tantas cosas Me emociona el sol cuando amanece El color del horizonte cuando anochece Me emocionan las bandadas de aves Cuando llega el invierno ellas se marchan Me emocionan los lugares que eligen Buscando el calor en el sur de España Bello es emocionarse Bello es llorar solo por amor Bello es llorar solo por rabia Bello es hacerlo todo más bello Que bonito es el horizonte cuando el sol se esconde Que bonitas son las nubes cuando pausan rauda Que bonita es la lluvia que lo riega todo Que bonita es la nieve cuando blanquea la esperanza Cuantos paisajes que disfrutan nuestros ojos Cuantos lagos y ríos que nos dan agua Cuantas montañas que suben para coronarla Cuanto amor y bellezas para disfrutarla Bello es emocionarse Bello es llorar solo por amor Bello es llorar solo por rabia Bello es hacerlo todo más bello Bello es emocionarse Bello es emocionarse Goz.com Bello es emocionarse Bello es emocionarse Bello es emocionarse La verdad es que hacer las cosas más bellas Hace que la vida sea bella Bello es emocionarse Bello es emocionarse